Hola, soy Eduardo Murias, profesor de radiología del curso intensivo Mirasturias. En estas clases de conceptos claves en medicina y de conceptos claves en radiología vamos a hablar un poco de cómo se diferencian los tumores del tracto gastrointestinal. Vamos a identificar los cuatro tumores más importantes y la imagen radiológica característica. De igual que ese tumor esté situado en el estómago, en el duodeno o en el resto del intestino delgado. En cualquiera tienen prácticamente la misma imagen. Esa es una imagen difícil que caiga en el MIR porque son imágenes muy características porque son patologías que no es característica, se diagnostica ya por imagen, se suele utilizar la endoscopia pero como es una imagen característica quizás en algún momento pueda caer. Es decir, importancia intermedia de este tema. Vamos a identificar cuatro lesiones. El yeast, que es el tumor estromal gástrico. Vamos a identificar el adenocarcinoma. En este caso vamos a hablar gástrico porque vamos a hablar principalmente en el estómago. Vamos a hablar del tumor carcinoide y vamos a hablar del linfoma. Lo mismo, el linfoma en cualquier localización pero vamos a enseñar imágenes sobre todo del estómago. Por lo tanto vamos a identificar con radiología estas cuatro enfermedades. El adenocarcinoma gástrico. El adenocarcinoma gástrico es un engrosamiento de las paredes, por ejemplo, del estómago. Cuidado en radiología. No se valoran vísceras huecas que no estén rellenas de contraste. Pero cuidado porque en ocasiones el contraste no siempre es blanco. Puede ser blanco si usas yodo o usas bario, en este caso, pero también puede ser agua, que le hayas dado agua al paciente, que se suele ser hipodensa. Entonces, si veis contenido gástrico de hipodensa, tenéis que pensar que probablemente le hayan dado agua al paciente. ¿Cómo vamos a ver el adenocarcinoma gástrico? Vamos a ver un engrosamiento de la pared del estómago y típicamente asociado a una estenosis de ese estómago. El estómago no puede dilatarse. Si tuviéramos un adenocarcinoma de intestino de grado, tampoco podría dilatarse. Tampoco se podría dilatar el adenocarcinoma de colon. Por eso provocan obstrucciones. Por eso es muy típico que el estómago tenga esta forma como fruncida en el centro, con dilatación proximal. Esa dilatación proximal. El líquido se queda en la parte proximal. Eso es muy típico del adenocarcinoma gástrico. Aquí tenemos otro ejemplo. Se ve un engrosamiento de la fared, que está toda, totalmente engrosada, pero también tiene una zona como de estenosis. Esta imagen como de herradura, con dilatación proximal de contraste. Si tenemos metástasis hepáticas, es más fácil de identificar la lesión. Pero cuando estenosa, cuando cierra la pared del estómago, tenemos que pensar que nos encontramos ante un tumor gástrico, pero ante un adenocarcinoma gástrico. El linfoma. El linfoma gástrico también cursa con engrosamiento de la pared, igual que cursa el adenocarcinoma gástrico. Pero ese engrosamiento es más difuso, es más homogéneo, rodea prácticamente a todo el estómago y tiene como característica que el estómago tiende a dilatarse. La luz no se estenosa. En la linfoma gástrico del adenocarcinoma gástrico, el estómago está aplastado o tiene una estenosis. En el adenocarcinoma está dilatado, tiene una dilatación de la luz. Es lo que se llama linfoma aneurismático. Entonces, la luz o está normal o está más grande. Aquí tenéis un ejemplo de un linfoma y como en un asa de intestino delgado y como, a pesar de estar engrosada toda la raíz, el centro todavía mantiene la luz, todavía entra el contraste en el centro. Por lo tanto, si tengo un engrosamiento que parece tumoral de un asa y la luz está colapsada, tengo que pensar en adenocarcinoma y si está dilatada, tengo que pensar en linfoma, sobre todo si esa dilatación es homogénea, son lesiones homogéneas. Aquí tenemos otro ejemplo de un linfoma gástrico. Fijaros cómo el estómago está muy engorsado, pero mantiene la luz central. Si esto fuera un adenocarcinoma, aquí habría una obstrucción y esto estaría muchísimo más dilatado. Pero como no está dilatado, estamos hablando de un linfoma gástrico. El GIST. El GIST es un tumor, el tumor estromal gastrointestinal, es un tumor normalmente que es o submucoso o incluso todavía colgando más hacia afuera de las vísceras, colgando más hacia la denticia. Y son este tipo de tumores que cuelgan de las vísceras huecas, de las vísceras que llevan el contraste en su interior. En este caso, el estómago. Típicamente puede estar calcificado, se puede ulcerar a la mucosa y producir sangrados pero típicamente, radiológicamente, se cuelgan un poco y salen un poquitín de la luz del vaso, de la luz del asa a la que afectan. Por eso se diferencia del linfoma o del adenocarcinoma que suelen infiltrar toda la pared. Raro que se asocie a obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal es mucho más típica de la adenocarcinoma. El GIST prácticamente nunca produce obstrucción intestinal. Aquí tienes otro ejemplo de otro tumor que lo veo en línea media y está muy en contacto con el estómago. Si está muy en contacto con el estómago o las paredes del estómago, probablemente cuelgue de las paredes del estómago, cuelgue de las paredes del estómago, esto es el estómago, y esto es el tumor. Y sobre todo si está calcificado o tiene algún tipo de ulceración o nos hablan de hemorragia, pues estamos principalmente ante un GIST. Este paciente, para que fuera un adenocarcinoma, tendría que asociar más a una obstrucción. Y para que fuera un linfoma, tendría que ser un engrosamiento de prácticamente la totalidad del estómago y mucho más homogéneo, mucho más definido. El tumor carcinoide. El tumor carcinoide normalmente está en el mesenterio o en las paredes de las asas y da una imagen característica por su reacción desmoplásica, que es una imagen en estrella. Es como si arrastrara, como si tirara del mesenterio de las estructuras, engrosara los vasos y da una imagen en estrella en el centro del abdomen. Esto es un tumor carcinoide. Esta imagen se llama reacción desmoplástica del tumor carcinoide y es muy típico en radiología. Es estas imágenes como que tiran de los vasos que rodea a la lesión y esto es un tumor carcinoide. Tira de las estructuras que lo rodean, agarra las asas que tiene alrededor y hace como una especie de fibrosis que se llama reacción desmoplástica, reacción en estrella, reacción en un rayo de sol. Es típico del tumor carcinoide, de recordar que el tumor carcinoide se diagnostica fácilmente con la presencia de el osteoscán que nos puede diagnosticar la presencia de un tumor carcinoide de sagamografía con octreótido. Por lo tanto, recordamos adenocarcinoma, adenocarcinoma gástrico, engrosamiento de las paredes con tendencia a la obstrucción y a dilatación proximal. El linfoma muchísimo más homogéneo y tiende a dilatar la luz. El gist tiende a colgar de las asas, a producir ulceración y a calcificar el tumor carcinoide de reacción desmoplástica, reacción en estrella. Nada más, tema relativamente importante. Muchas gracias.